Del 18 al 28 de octubre se realiza la edición número 18 del Festival Internacional de Poesía con 11 sedes. Una de ellas es Pérez Ceredón. La actividad es organizada por la Fundación Casa de Poesía y en el caso del Cantón la coordinación la tiene la Asociación de Escritores y Editores. En esta oportunidad la invitada especial es la joven poetisa de Eslovenia, Caja Terzán. Casi 10 años recibiendo poetas extranjeros, organizándoles su estadía aquí, su hospedaje, un tour por San Isidro, un tour por los colegios, dándoles a ellos, dándoles a conocer el poquito de poesía que tenemos aquí también. Y en esta ocasión nos visita de Eslovenia. Es una joven poetisa muy, muy importante en Eslovenia que según nos decía es el país de la poesía en el mundo, ¿verdad? Porque por medio de la poesía defendieron su sistema político en el siglo, bueno hace mucho de eso, ¿verdad? No sé exactamente. Y entonces para nosotros ha sido muy, muy valioso tenerlas a ellas aquí, personas que vienen más bien a ayudarnos, ¿verdad? A dar a conocer la poesía contemporánea, ¿verdad? Que generalmente no la conseguimos en las librerías. Para la poetisa esa es una gran experiencia. Sí, estoy la primera vez en un festival internacional y ahora por algo, ahora tengo unas experiencias muy buenas que me recibieron muy bien. Es una ocasión para se encontrar con las otras culturas y lenguas. Como parte de las actividades se visitan colegios como el Liceo Unesco y el técnico profesional de Pejiballe. También hubo una actividad en la Biblioteca Pública Municipal. Siempre, pero antes no le daba importancia. Cuando yo empecé a escribir en San Ramón de la Juela, estuve en un taller de poesía como aquí. Y tengo algunas publicaciones en revistas y aquí estoy afiliada. ¿Y qué le parece este festival que siempre traen a poetas internacionales? Ay, me parece lindísimo. El año pasado no pude asistir porque andaba en una cita en médico en San José. A mí me gusta la poesía de que estaba en el colegio y comencé a escribir en, bueno, como en quinto de colegio. Entonces, todos estos espacios que hacen, a mí me gusta participar para mostrar mi poesía. Entonces, sí, es, digamos, hay que aprovechar esos momentos y, bueno, no sé, también conocer los, bueno, las personas también. Y a mí me gusta estar como en este tipo de ambiente también, entonces, sí, es la oportunidad para venir. Un año más en que Pérez Celedón disfruta de las actividades que se llevan a cabo como parte del Festival Internacional de Poesía.